Hoy en el Calejón, los talentos. No sé si hacer, hacer o más bien deshacer, hacerlo mal o hacerlo bien, hacerlo por hacer, solo por deshacer, lo que nunca sé hacer, hacerlo mal o hacerlo bien. Uy, ya se me enchiló el alma, ya no sé ni lo que digo. ¿Qué pasa, qué pasa, Ramona? Si ya se te enchiló el alma, pues vamos por un heladito de limón y listo, se apaga la enchilada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres tú, Gatolén, pero del varado? ¿Qué? ¿No ves que estoy muy ocupada? Así que, si no tienes otra cosa que hacer, ve a chuparle la sangre a Crispincito. Ahora, ahora, pues, ¿ocupada? ¿En qué? Yo veo que, pues, te estás haciendo pato nada más. ¿Cómo? ¿Qué me hago pato? Ay, pues, sí, pues, sí. Nada de nada. Es más, creo que ya se te zafó un tornillito. Desde hace rato estás, hable y hable sola y la mera verdad, vas así como un poquito de miedo. No, chiquito, no, chiquito. Ni le hago al pato y ni mucho menos se me zafó un tornillo. Le espero que eres de veras. Y mira, ya déjame en paz. Yo tengo suficiente. Y la verdad, estoy muy preocupada y no sé qué hacer. Pero, pero, Ramona, ¿a nuestra edad qué nos puede preocupar? ¿Qué mosca te picó? ¿Un mosco? Si se puede saber. Es que, es que, no sé en qué aplicar mis talentos. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo tus, 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 qué talentos? Mis talentos. Ay, eso, eso, ¿cómo se come tú? Ah, eso es re fácil. No se complica en la vida. Sobre todo tú, Ramoncita, oreja de este duende. Sí, es tan fácil. ¿Por qué no sé qué hacer? Pues, yo no me quedo atrás. Yo no sé ni qué, de qué hablan o cómo. Ay, Jesus Christ, dame paciencia. A ver, Ramoncita, ¿en dónde destacas más? ¿En dónde eres más feliz y desempeñas las cosas con facilidad? Dime, dime, dime. Ah, este, pues, pues mira. Eso es muy fácil. A mí se me da, pues, lo de la guisada. Y yo estoy muy bueno cocinando, sí, sí, sí. Eh, 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 perdón, perdón. ¿Tú te llamas Ramona? Micho entrometido y lépero. No, ¿verdad? Silencio, por favor, Ramoncita, ¿me decías? Ay, sí, sí, Ramoncita, Ramoncita. Yo, el crimpincino, te defiendo. Silencio, gato lépero de albarado. Silencio, Ramoncita, prosigue, por favor. Mira, Cristina, me gusta mucho enseñar. Ah, se me facilita. Quisiera ser maestra, pero sería todo un reto estudiar medicina para ser una buena doctora. ¿Dónde, pues? Ah, ah, ah. Pero, 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 pero también me gustaría defender a las personas. Muy bien. No me gustan las injusticias. Qué bueno. Así que sería una gran y muy buena abogada. ¿Dónde, pues? Pues, ¿qué hago? Ay, no sé qué hacer. Ay, pues eso es muy fácil. ¿Ah, sí? Con tanta indecisión, mejor, pues, sea una monja. Y, pues, pues, asunto resuelto, así retifaz. No, chiquito, no. No me queda el hábito. Y no me digas eso, que me confundo más. Ya, ya. Eso déjalo para mí, que soy muy distraído, que hasta me va a agarrar la tos. Ah, en eso, mi gato cara de lechuga, tienes toda la razón. Y también eres de lento aprendizaje. Oye, condenada tú en el café. No me ofendes, porque luego no te aguantas. Chicos, chicos, no están ayudando en nada, ¿eh? Ah, mira, Ramoncita. Si el micho de yanga es de lento aprendizaje y todavía tiene esperanzas, ¿cuál tomás tú? ¿Puede ser más específico, por favor, Cristel? A ver, a ver, a ver, si es cierto. ¿Por qué dices que los de lento aprendizaje tienen, pues, esperanzas en descubrir cuáles son sus talentos? ¿En qué te basas tú? Ah, eso es muy fácil. Pongan atención. Los dos, ¿eh? Los dos. A ver, pues. ¿Sí saben quién fue Albert Einstein? Este, este, químico, biólogo, matemático, ingeniero, doctor. A ver, ay, ya me acordé tú. Así, a ver. Pues el que vende tacos de canasta afuera de la escuela y se vende retos sabrosos. ¡Oto! No puede ser más despistado porque de veras Diosito se enojaría. Albert Einstein fue un gran físico y matemático. Fíjense, yo creo que el mejor del siglo XX, ¿eh? Fíjense, yo creo que el mejor del siglo XX, ¿eh? Fíjense, yo creo que el mejor del siglo XX, ¿eh? Fíjense, yo creo que el mejor del siglo XX, ¿eh? Fíjense, yo creo que el mejor del siglo XX, ¿eh? Fíjense, yo creo que el mejor del siglo XX, ¿eh? Fíjense, yo creo que el mejor del siglo XX, ¿eh? Cuento de los talentos. Esta es la historia de Ana. Ana es una niña como todas las niñas. O quizá no. En realidad, tengo que contarles la historia. Ana es una niña que todos los días se levanta y va a la escuela. Regresando de la escuela, juega una hora con todos sus amigos. Pero después, nadie sabe dónde está Ana. Y así pasaron un año, dos años, tres años. Pero Ana solo jugaba una hora al día con sus amigos. Un buen día, en la ciudad donde vive Ana, hubo un gran concierto. Llegaron grandes músicos a tocar. Y en ese momento, entre todos los músicos estaba Ana tocando el violín. Después, después, cuando acabó el concierto, uno de los músicos le dijo, Ana, me han dicho que tocas muy bien el piano. ¿Puedes tocar el piano? Ana, muy feliz, se sentó y empezó a tocar también el piano. Eso no es todo. Ana se paró y cantó una canción. Ana sabía hacer muchas cosas. Cuando acabó el concierto, todos los vecinos se acercaron a preguntarle, Oye, ¿cómo sabes hacer tantas cosas? ¿A qué hora aprendiste? Y Ana dijo con una gran sonrisa, Por eso solo juego una hora. Porque aprender tantas cosas exige disciplina. Todos se quedaron muy, pero muy extrañados. Así que todos los días espiaban a Ana para ver cómo hacía tantas cosas. Iba a la escuela, regresaba, hacía tarea, salía, jugaba con sus amigos y regresaba a tocar piano, a tocar violín, a preparar su voz. Siempre estaba trabajando. Los papás de sus amigos no sabían cómo era que una niña tan pequeña le dedicara tanto tiempo a otras cosas que no fuera a jugar. Así que también los papás se pusieron a ver qué es lo que hacían los papás de Ana. Pues muy fácil, hacían lo mismo. Iban a trabajar, regresaban, convivían un rato y luego tocaban el piano, tocaban violín, cantaban, bailaban. El gran secreto había sido develado. Se predica con el ejemplo, porque los niños ven lo que nosotros hacemos. Claro que el talento es importante, pero la disciplina también. Y este fue el cuento de Ana. Y ya me voy porque va a cantar Ana. Así que, ¡adiós! ¿Estoy en lo correcto? Ah, claro, correctamente bien contestado, mi estimada Comecasos de Cochalas. ¡Eso soy yo! Entonces, ¿el árbit Einstein era, pues, un gran físico y hacía muchas pesas y mucho ejercicio? ¡Ay, Jesus Christ, dame paciencia! Luego dices que no eres el lento aprendizaje. La física es la ciencia natural que se encarga del estudio de la energía, la materia y el tiempo y el espacio. ¿Comprendes, bicho atolondrado? Fíjate, todo eso está muy bien. Pero nos estamos saliendo del tema de los talentos. ¡Ay, ya ves! ¿Mi pelo es de ángel? ¡Ay, ya ves, ya ves, ya ves, pelo es de maguey! Se está saliendo del tema otra vez. Y no nos estás ayudando nada de nada tú. ¡Ah, Dios! Dame paciencia con el gato cara de lechuga. Albert Einstein fue declarado a los siete años abusados, ¿eh? Como de lento aprendizaje. Pero tuvo un papá brillante que le regaló una brújula y le despertó el pensamiento creativo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿El pensamiento creativo? Y oigan, ¿y eso con qué se come o con qué se bebe? ¿Me quieren explicar aquí tú, Nacapé? ¡Ay, ya sacaron boleto! ¡Ya me enojé! El pensamiento creativo es un talento. Y yo diría el principal de todos los niños. ¡Lo tenemos por naturaleza propia! ¡Ah, sí, 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 sí! Tienes toda la razón. Todos los niños somos muy creativos por naturaleza. Siempre andamos creando cosas de la nada, inventando personajes que se desarrollan en diferentes lugares. No simplemente con la imaginación o, en este caso, como lo llamo el pelos de ángel, el pensamiento creativo. ¡Ah, ok, ok, Magui! Todos los niños tenemos ese talento del pensamiento creativo. Pero en los delitos de aprendizaje, pues, como Otto y el gato y pues el albeden, ¿de qué nos sirve? ¡Ah, se pronuncia al revés! ¡Se pronuncia y se dice al revés! ¡Me he hecho despistado! ¡Es la cabeza! ¡Tienes razón! ¡El burro por delante! ¿Qué? ¿En esta historia hay burros? ¡No! ¿Y de qué nos sirven los burros para esto del pensamiento creativo? ¡Pregunto yo! ¡Ah, gato, misifús, morrongo, micho! ¡No es correcto que digas primero tu nombre! ¡Se empieza por los invitados! Y el invitado en esta plática es Albert Einstein, ¿entendiste? ¡Nino, la verdad, Gotito! ¿Sí eres de lento aprendizaje, verdad? ¡Ninos! ¡No nos vamos a enojar y te... ¡Y no nos vamos a burlar y te vamos a comprender y a querer mejor! ¡Ay! ¿Tú también, Ramona? ¡Ay, con estos amigos, ¿cómo para qué queremos enemigos haber condenado pelos de escobeta? ¡Sí! ¿De qué le sirvió a Albert Einstein? ¡Sí! ¡El lechoso pensamiento creativo! ¡Ah, desarrolló su pensamiento creativo y se dio cuenta que le gustaban las matemáticas y se le facilitaban! ¿Y solamente le gustaban las matemáticas? Eso, eso era seguro, ya que las matemáticas son, pues, re difíciles para que, para que, pues, para que quería meterse en esos problemas con otras ciencias, ¿eh? No, no solamente le gustaban las matemáticas, sino que se empezó a cuestionar cómo estaba conformado el universo. ¡Oh! 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 Pueden resolver esas preguntas sobre cómo era el universo. Oye, sí, porque hablar, pues, del universo se me hace que, pues, es un tema muy, pero muy profundo y enigmático. ¿No creen, chicos? Míralo, quien lo mira al gato cara de lechuga, cuando le funciona el cerebro, hace muy buenas preguntas. ¡Oye! Tienes mucha razón. Es muy buena pregunta la del gatito de Cuchiapa. Ay, sí, ¿verdad, verdad que sí es muy buena la pregunta? ¡Sí! ¿Y cómo lo hizo para resolver los misterios de todo el universo? Ah, desarrollando otro de sus talentos. Descubrió que también era muy bueno para la física y la combinó con las matemáticas y su pensamiento creativo. ¿Cómo les quedó el ojo? ¡Yujú! ¿Y Albert Einstein llegó a una conclusión de los misterios del universo, Crispín? Ay, ya se puso re interesante, pues, todo eso. Anda, pedos de chayote. Entonces, ¿encontró algo o no lo encontró o nada de nada? ¿Ya cuenta? Ah, digamos que lo que encontró se le llamó la teoría de la relatividad. Amigos del Callejón, tengo que contarles algo increíble. De verdad, increíble, chicos. ¡Puedo cantar! Bueno, todos podemos cantar, pero es que a mí realmente me gusta hacerlo, solo que nunca me había atrevido a hacerlo en público. Me daba pena. Pensé que no cantaba muy bien, pero el otro día en clases fui al baño y de repente me dieron ganas de cantar. Había olvidado que no estaba en el baño y que una niña me escucha cantar. Entonces, me esperó a que saliera del baño y que me dice... ¡Guau! ¡Qué bonito cantas, Matilda! ¿Por qué nunca nos habías enseñado que cantas así de bonito? Y yo solo le respondí que no sabía que podía cantar así. Y es que de la pena que me daba hacerlo en público, ni yo sabía que sonaba tan bonito. Entonces, amigos, decidí meterme a clases de canto. Le dije a mi mamá y este fin de semana comienzo mis clases de canto. Y no saben qué alegría me da hacerlo. Mi mamá me dice que eso es un talento y que debemos de mejorarlo con la ayuda de los que saben hacerlo muy bien. Luego me dijo que me inscribiera a un programa donde te dan clases de canto con juegos muy divertidos por medio de internet. ¡Guau! ¡Guau! ¡No saben, amigos! ¡Me siento muy emocionada! Por eso, chicos, yo quiero decirles que no tengan miedo o pena para aprender a hacer algo que les guste o sean buenos haciéndolo. Porque si practican mucho, podrían ser los mejores. Todos tenemos talentos, toditos, toditos. Y muchos de ellos salen cuando algo nos gusta hacer. Pídele apoyo a tu familia para que con su ayuda aprendas mucho más rápido. Y bueno, callejoneros, yo los dejo aquí porque voy a practicar mis clases de canto. Nos vemos pronto, amigos. Y luego les cuento qué tal me fue en la primera clase con mi maestra de canto. ¡Adiós, callejoneros! ¿Qué? Oye, suena muy simple. ¿No crees, pelitos de ángel? ¿Qué? Tanto brincar, estando en el suelo tan parejo. No le encuentro el chiste, tú. ¡Ay, chicos! Usen sus talentos. A ver cómo les suena esto. ¿Eh? Igual a MC2. Si se la saben, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Momento, mi pelo, sí, ángel. Me suena, me suena. A mí no me suena mucho. ¡Ah! Ya me acordé. Que la energía, es decir, la masa multiplicada al cuadrado a la velocidad de la luz, ¿eh? En prima, en kinder, y me lo sé. ¡Ah, madre! Eso, eso quiere decir que el Albert Einstein había encontrado en la descomposición de los átomos. ¡Ay, qué distinto! ¡Ay, auxilio, auxilio, socorro! El almagedón, el fin del mundo, el misipós, cara de lechuga, así piensa. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, no, 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 no! ¡Oye, no! ¡Crispinsote! ¡No te burles del gato de Alto Tonga! ¿Tuvo un acierto, respetar? ¿Respetar? ¡Oyeme, óyeme, sí, oye, su pelo, cienofal! ¿Qué te he dicho? Que somos distraídos. Pero también tengo mis talentos, pues, me gusta mucho leer de cualquier tema. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué no me digan, pues, que soy así, muy modesto, querida? Sí, ibas muy bien, ibas muy bien, gatito. Pero se me olvida que otro de tus talentos es tu falsa modestia, ¿verdad, gatolete? ¡Oh, bueno! Bueno, voy a hacer de cuenta que no he escuchado nada de mis castas orejitas. Y tú, mi querida ratona, ya entendiste que todos, pero todos, hasta los que tienen cada lechuga como el otro, hay diversos talentos. Solo es cuestión de darnos cuenta y ponerlos en práctica. ¡Ah! Muchas gracias, chicos, por esta plática. Ya me di cuenta que sí cuento con ciertos talentos. ¡Muy bien! Ya puedo poner en práctica uno de ellos. Es que se me facilita encontrar las cosas. Y son cosas antiguas, mejor. Me llaman mucho la atención. ¡Mmm! Como, como a tu servilleta, ¿verdad? Se me da esa de la cocinada. ¡No! Y, pues, al crispino, pues, no le veo así que, digamos, como que muchos, muchos talentos, ¿verdad? Pues no tiene ningún chiste, míralo nomás. ¡Ah! ¿Con qué saciéramos, Micho? ¡Cara de camarón! Para toda información, tu servilleta tiene talento para los postres. Me quedan muy sabrosas las gelatinas y los chiscaques. Y soy muy bueno desarmando y armando cosas. Las que tú me pongas. ¿Cómo la ves? ¡Ay! Sí, sí, sí. Mira, pelos tú, Delote. Yo tengo talento para coleccionar cosas. Pues, por ejemplo, pues, mis cómics. ¡Uy! ¡Asústame, Panteón! No creo que sea más grande que mi colección de mangas y ni siquiera se compara con la colección de series y películas de anime que tengo en casa. ¡Uy! 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 ¡Ay, chicos! Por favor, no vayan a empezar a pelear. Recuerden que todos tenemos talentos que nos hacen únicos y especiales. Chicos, ¡Uy! Ya me hicieron enojar. ¿Se me calman o ya no les digo qué voy a hacer con mis talentos cuando sea grande? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es muy fácil! ¡Ah, sí! Yo ya te había dicho que como andas muy confundida, te metieras en el convento y pues serías monja. ¡Qué! ¡Qué! ¡Ah! No le hagas caso, Ramonceta. Para mí que vas a acabar siendo maestra. ¡Uy! ¡Ya se me enchiló el alma! ¡Ya me hicieron enojar! ¡Voy a ser arteo! ¡Arteo! ¡Arteo! Como yo estoy enojada, tú, Missy Food, me vas a preparar una hamburguesa. A ver si es cierto que muy, 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 ¿verdad? Y tú, mi querido Cris Pinsote, me vas a hacer una gelatina para que se me pase el coraje. ¡Eso! ¡Te debo al modo, eh! Y ustedes, chicos, que nos ven allá en casa, ¿por qué te digan cuáles son sus talentos? ¡Ah! Bueno, está bien. Me parece mucho, muy bien. Pues está bien y vas a ver que mis hamburguesas son las más ricas. ¡No, solo mis gelatinas! ¡No, las gelatinas! ¡Una pieza arquitectónica! ¡Ahí nos vemos! ¡Sí, nos estamos viendo a la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!